Cumbia Desde San Pedro yo me voy a parrandear A la villa del cacique que hoy está de festival Calarca pueblo querido que hoy celebra con amor Sus fiestas aniversarias son de mucha animación Sus fiestas aniversarias son de mucha animación Sus fiestas aniversarias son de mucha animación De Pereira y Manizales, de Cártago y Alcala Todos dicen no perdamos las fiestas de Calarca De Pereira y Manizales, de Cártago y Alcala Todos dicen no perdamos las fiestas de Calarca Son bonitos los desfiles de carrozas y renitas De todos los municipios, que bonitas que indianitas De todos los municipios, que bonitas que indianitas T.L.C. Y San Pedro en Calarca no deja que desear Aquí se ve la alegría igual tiene la espiral Son las fiestas más alegras que se puedan apreciar En este pueblo querido vamos todos a gozar En este pueblo querido vamos todos a gozar En este pueblo querido vamos todos a gozar De Pereira y Manizales, de Cártago y Alcala Todos dicen no perdamos las fiestas de Calarca Son bonitos los desfiles de carrozas y renitas De todos los municipios, que bonitas que indianitas De todos los municipios, que bonitas que indianitas De todos los municipios, qué bonitas, que indianitas C, L, C